Pasamos a información de orden público con nuestro compañero Daniel Arevalo. Él está en la localidad de Puente Aranda y nos entrega información de la acusación contra el presunto asesino de Juan Alzate. Adelante Daniel con todos los detalles. Así es, pues luego de varios meses de los hechos registrados en esta estación del sistema de Transmilenio, donde un joven pierde la vida en medio de un acto de intolerancia, pues hoy se radicará el escrito de acusación por parte de la Fiscalía en medio de este proceso que enfrenta a la persona detenida por estos hechos. A esto ahora nos conectamos con el representante de las víctimas, de la familia, de la víctima de todo este caso. Doctor, buenos días. Bienvenido a Arriba Bogotá y comenzar preguntándole sobre la petición de la familia en este caso, ahora que ya se reanuda todo este proceso judicial. Buenos días, Daniel, para usted y para toda la audiencia de Arriba Bogotá. El día de hoy se realizará la audiencia de formulación de la acusación, en donde será formalmente acusado este sujeto autor del lamentable y despreciable homicidio en la humanidad del joven Juan Esteban Alzate Ceballos, un menor de 15 años que fue asesinado vilmente en Transmilenio en octubre pasado. La petición es básicamente que el proceso continúe con el rigor, con la celeridad que a la fecha lo han adelantado tanto la Fiscalía General de la Nación como también los juzgados a los cuales han correspondido las diferentes actuaciones a efectos de que este sujeto sea condenado lo más pronto posible. Don Saúl, precisamente, ¿qué ha pasado hasta el momento? ¿Cuáles son las expectativas previas a esta diligencia judicial? Bueno, a la fecha recordemos que este sujeto fue debidamente capturado, judicializado, de manera, debemos decir y destacar, muy rápida, y posterior a ello fue presentado ante un juez de control de garantías en diligencia judicial en la cual se le legalizó el procedimiento de captura, se le formularon los respectivos cargos por el delito de homicidio agravado y el juez, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, le dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. El día de hoy se formulará la acusación y, conforme al escrito radicado, este sujeto podría enfrentar una pena de hasta 50 años, que es lo que desde ya anunciamos que en la representación de las víctimas estaremos nosotros atentos a que, por supuesto, previo, debido proceso y los dirigenciamientos de rigor a este delincuente se le imponga la pena más severa por el homicidio lamentable sobre la humanidad de este niño Juan Esteban. Doctor Saúl, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá y estamos escuchando todo ese preámbulo, esta importante diligencia judicial que comenzará en las próximas horas. Recordemos todos los elementos que tiene la Fiscalía con los víos de las cámaras de seguridad recolectadas de la estación de este punto del sistema de Transmilenio, así como también de los buses que habrían evidenciado todo este ataque contra este menor de edad. De esta audiencia, como les indicamos, se dará en contadas horas y pues se dará a conocer todo ese documento que presentará la Fiscalía en esta diligencia. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá ¿Qué sí le responde la ciudad?